hola a todos cómo están bienvenidos a este canal los finales del siglo 20 y principios del siglo 21 trajeron consigo una gran mejora en la calidad de vida de los seres humanos gracias a esto vivimos más que nuestros antepasados lo que debería de ser una muy buena noticia pero no lo es debido a que cada día somos más y los recursos más limitados hablemos de la sobrepoblación la sobrepoblación ocurre cuando una especie en este caso la humana excede su capacidad de carga en un nicho ecológico mucha gente pone en duda de que nuestro planeta está humanamente sobrepoblado y llegan a la conclusión de que se llevan planes para reducir la población mundial con ataques epidemiológicos la aprobación del matrimonio igualitario y la legalización del aborto aunque lo mencionado anteriormente son boberías conservadoras lo cierto es que los recursos que tenemos disponibles actualmente no serán suficientes si seguimos el ritmo de crecimiento poblacional actual hace unos siglos apenas éramos un puñado de individuos que trataban de dejar sus huellas en el mundo pero de un tiempo para acá todo cambió posiblemente en el siglo 15 en adelante cuando la permanencia de la raza humana en este mundo estuvo en peligro debido a las guerras enfermedades las pestes entre ésta la peste bubónica pero desde ese tiempo para acá no hemos hecho más que aumentar quizás la revolución industrial tuvo algo que ver pues antes de este evento apenas éramos unos 1800 millones de personas para 1975 aumentamos a los 4000 millones entre la época de la peste y el siglo 21 ha habido cientos y miles de guerras enfermedades y peligros para la raza humana muchos de estos provocados por nosotros mismos pero cada vez que un evento reduce significativamente nuestra población buscamos la manera de duplicar estas bajas con nuevos nacimientos como ejemplo tenemos las muertes provocadas por el conflicto bélico más sangriento de la historia me refiero a la segunda guerra mundial donde murieron entre 50 a 70 millones de personas pero luego de la guerra nacieron unos 72.2 millones de baby boomers si seguimos este patrón es posible que los sobrevivientes de la pandemia del COVID-19 termine haciendo lo mismo que hicieron aquellos que sobrevivieron después de la segunda guerra mundial a parearse como locos esto terminaría aumentando de manera más rápida la balanza del crecimiento poblacional hay que tener en cuenta que en naciones desarrolladas el índice de nacimientos son sumamente moderados en países como japón y españa estos números son negativos debido a que el índice de fertilidad son 2.1 hijos por mujer por el contrario en países pobres o como se les dice actualmente países en vía de desarrollo estos números aumentan paulatinamente debido a la alta tasa de fertilidad de las mujeres de estas zonas y la gran falta de planificación familiar en los países pobres o naciones en vía de desarrollo tener muchos hijos es una apuesta económica y social aquellos que los tienen a temprana edad sus hijos aportarán a las actividades económicas familiares y representan una garantía para una vejez más digna los efectos de la sobrepoblación son bastante graves pero el principal de ellos es la limitación de recursos la tierra actualmente sólo puede producir una cantidad limitada de agua y alimentos sólo imaginen que a los 7.8 millones de personas que existen actualmente le sumemos 2.2 millones que es lo que se necesita para alcanzar el punto máximo del nicho ecológico humano